Indecisiones quedaron por siempre, para siempre Inseguridades en mi mente, otra vez, otra vez Este puede ser un día en el cual pueda reventar Por querer algo que no puedo tener Día plástico, en el cual casi morí Quise de ti, que me ruedas como todos los demás Esperaré Perdí la cuenta de las ambiciones, decepciones Juego un sucio al parecer, no me gusta perder, solo ganar Este puede ser un día en el cual pueda reventar Por querer algo que no puedo tener Día plástico, en el cual casi morí Y sé de ti, que me ruedas como todos los demás Esperaré Día plástico, en el cual casi morir Y sé de ti, que me ruedas como todos los demás Y sé de ti, que me ruedas como todos los demás Y sé de ti, que me ruedas como todos los demás Esperaré Día plástico, en el cual casi morí Día plástico, en el cual casi morir Y sé de ti, que me ruedas como todos los demás Esperaré Día plástico, en el cual casi morir